Aquí comienza Movie Show Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos todas y todos a Movie Show Una semana más en vuestro programa sobre cine Aquí estamos de nuevo, aquí estoy yo de nuevo, aquí está mi equipo de nuevo Para hablar de nuevo de comedias Y en este caso de las comedias del siglo XXI O lo que es lo mismo, las últimas dos décadas han estado llenas Pues en su mayoría de sagas cómicas En algunos casos, la verdad, no muy brillantes Pero muchas de ellas nos han gustado por algún motivo Pues más bien emocional, porque las fuimos a ver Cuando éramos unos niños al cine O las vimos con el paso de los años Y bueno, pues les hemos cogido cariño En otras ocasiones son realmente una bazofia Y en otras ocasiones son realmente buenas Pero normalmente las sagas de comedia están inspiradas Más allá de, bueno, pues de hacer cierta gracia Para ganar algo de dinero Evidentemente si una primera parte funciona Le seguirá una segunda y si es posible una tercera Este es el caso de muchas de las cuestiones Que vamos a comentar en este episodio Y la verdad es que son bastantes Así que no voy a perder el tiempo Y voy a saludar ya directamente a mi equipo Bienvenido de nuevo una semana más Alberto Fernández Hola a todos Adrián Vega Hola a todos Yo soy Manuel Valentín Fernández Un saludito para alguien Pues nada, aquí estamos Un episodio más Segundo episodio de comedias Y vamos a empezar por donde lo dejamos Vamos a ir directamente al grano Con Space Jam Ladies and gentlemen Welcome to the main event Let's get ready to rumble Y'all ready for this Let's get ready to rumble Una película de 1996 Protagonizada Tal y como dice el DVD Que yo lujosamente tengo en mi estantería Protagonizada por Michael Jordan y Bugs Bunny Porque los Looney Tunes los ponen como actores Bugs Bunny en concreto Los demás no Y bueno básicamente ¿Cómo definiríais esta película? Pues Michael Jordan Un baloncestista mítico retirado Jugador de baloncesto De Estados Unidos Que decide Creer entre comillas En el país este No se si llamando país Mundo Lo que sea de los Looney Tunes Porque resulta que Los mejores jugadores de la liga Están siendo gravemente afectados Porque unos alienígenas Marcianos de este planeta De un planeta de hecho Diferente Están robándoles Todas sus habilidades De forma que ellos son inútiles Y estos son monstruos colosales Así que Michael Jordan Decide enseñar A los Looney Tunes Cómo jugar al baloncesto Si la verdad que la historia Es un poco Turcia Es que es muy raro Van míticas Es de mis películas favoritas Entre comillas No en cuanto a que me encanta Sino a que Es de mis películas Que digo Es que la habré visto 50 veces ¿Sabéis a lo que me refiero? Si Ya muchísimo que no la veo Pero Pero es que es así Bueno pues eso Básicamente De hecho No sé si sabéis Porque Es bastante surrealista Pero que la página web De Space Jam Sigue en activo Madre mía Os voy a pasar ahora mismo En la época Vía internet Quiero que la veáis Para que veáis Como es Es que es alucinante O sea Es una cosa Complicada Una web 1.0 casi 1.0 O sea Básicamente Es una web De los 90 Pura y dura Si De hecho El copyragging Del 96 Y nada Pues entramos En cada uno De los mundos Que hay Y es que es de risa O sea Es que son Tres líneas Y espero De verdad Que no Nunca Quiten esta página Porque ¿Cómo definir Space Jam? Tenemos en el elenco También a Bill Murray Tenemos en el elenco Como digo A todos los Looney Tunes Casi al completo ¿No? Y al final Me hace gracia Que Al final tengan Que doparse Entre comillas O sea Ellos también Utilizan un poco La pócima O sea que Es un poco Un poco discutible Eso Pero bueno Un peliculón Siempre como digo Entre comillas Porque no es Pues eso De una calidad Grande Pero bueno Que merece mucho La pena Porque Pues eso Si Si se ha nacido En los 80 O en los 90 Es imposible Que esta película No se haya visto En la infancia Porque es que Es que es Es así Es que es la película De esa época Lo que hemos conocido Es que desde el 1996 Hasta el 2021 25 años después Va a llegar Después de Décadas de rumores Porque se ha rumoreado Desde siempre Space Jam 2 En esta ocasión Con LeBron James No sabemos Nada De este De este Proyecto Más allá Está ya confirmado Exactamente Está confirmado Va a ser este Iba a decir actor Pero es que realmente Es un deportista Va a ser este deportista Que bueno Ya está en los Lakers De Los Ángeles Por lo tanto pues Me hizo gracia Porque cuando fechó Por los Lakers La gente decía Es que se ha ido A Los Ángeles Por el tema del cine Y tal Y bueno Pues podría ser Uno de los motivos Estar más cerca Ya que tiene ya 35 años Creo que el motivo Es el dinero Y punto Pero eso es a lo que me refiero El hecho de que Él está cerca De la retirada Y yo creo que Le va a gustar eso El dedicarse a Bueno El ejemplo claro Es Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal Ha sido un Jugador de la NBA Muy famoso Durante muchísimo tiempo De los mejores Y demás Y en cuanto Se ha retirado Se ha puesto A hacer Películas Haciendo cameos Y cosas así ¿No? Sí, sí Así que bueno Pues Si Levy Ron James Es consciente De que esto va a llegar A los cines de todo el mundo Y que va a ser Un taquillazo Pues Bueno Pues oye Ojalá actúe bien Es lo que Lo que puedo esperar Pero de verdad Va a salir El 16 de julio Del 2021 Y la va a dar Terence Nance No había oído nunca No sé quién es Pero espero que lo haga bien Por favor Porque es que es lo que digo Al final Tiene alguna película Pero no No sé cuáles son Es evidente que no es Un proyecto Que vaya a ser Gran película Pero por favor Hacedlo con cuidado Porque es que Hay muchísimos Millones diría De personas Que han visto esta película Como digo Hace años La tienen en sus casas O lo que sea Que sí que es malilla Pero que es un clásico Que yo diría que es El clásico de los clásicos De esta etapa Y de verdad Es que Por favor Si vais a hacer una secuela 25 años después Vale Pues es bonito Al final Han hecho una secuela De Blade Runner Que era una película Intocable Pero bueno Esto es aceptable Está bien Está bien la película Por eso digo Que al final Parecía que Que cualquier cosa Puede tener secuela Entonces Bueno Pues mientras que Se haga con Respeto Oye Pues no te extrañe Que haga un Regres al futuro 4 No eso no va a ocurrir Pero no va a ocurrir Obviamente Pero bueno Hay de esas películas Que no puedes Exactamente Yo creo que es que Hay dos motivos básicos Por los que no hacer un remake Y realmente es que Hay mil motivos Para hacer remakes Yo Cada vez que pasa el tiempo No es que lo vea bien Pero digo que tienes Motivos para hacerlo Al final siempre hay Más y más motivos Pero Si la película es Propia de un director Pongo un ejemplo Pulp Fiction De Tarantino Vale Eso no se puede hacer Un remake Porque Es una cosa Que ha creado un director Que lo ha hecho él Que está perfectamente Porque al final Es tirado de autor Exactamente Entonces Tú no puedes hacer Un remake de eso Y tampoco puedes hacer Un remake De una película Que se ha contado De la forma Única que se podía contar Es decir Regreso al futuro Porque yo lo he estado pensando Y al final Regreso al futuro Tú puedes hacer Todos los años Hay mil películas De Regreso al futuro Porque hay películas De viajes en el tiempo Pero Lo que es Regreso al futuro Como tal Si lo quieres hacer Es que lo tienes que copiar Escena a escena Entonces Tampoco lo puedes hacer Esa es mi teoría Pero bueno Space Jam Pues sí Pues sí Ya está Pones otro deportista Y han pasado muchos años Los villanos Quieren volver a A reinar Y ya está No hay que darle más vueltas O sea No es muy complicado Yo creo que no es muy complicado De entender Sí Eso en referencia a Space Jam Porque lo que Siguiente Lo siguiente que viene Es una película Que yo la pondría Si tengo que Ya digo Escoger otra Película Mítica Es esta Para mí es una película Increíble Y se titula School of Rock Siguiente Gracias por ver el video 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 Y School of Rock Sinceramente Estamos yendo a más Esta ya es de 2003 Me la he vuelto a ver Sí, me la he vuelto a ver Hace una semana Hace bien poquito me la he visto Pues sí, yo Es brutal, o sea Es brutal, eso sí Por favor Mira que yo defiendo a otros Estas películas que me sorprenden Porque es que me la sé de memoria O sea, yo creo que no la he podido ver más veces Una película de Paramount Dirigida por Richard Linklater Que Richard Linklater es un director muy curioso Porque dirigió una trilogía Porque dirigió una trilogía La de antes del amanecer Antes del atardecer y antes del anochecer Que son tres películas Y cada una está en una década Son tres películas románticas Que son básicamente dos jóvenes que se encuentran en un tren Cuando tienen veintitantos años Luego se vuelven a encontrar con treintitantos Y luego ya finalmente Pues ya cuando son adultos, adultos Y son una película en los noventa Otra en los dos mil Y otra me parece que es dos noventa y cinco Dos mil cuatro, dos mil trece Algo así Y también hizo Boyhood Que es una película que se rodó durante doce años Ah, sí, sé cuál es Dos mil catorce Sí, sí, sí Yo es que de Jack Blanc me he visto muchas Y os he pasado el límite De una de sus mejores pelis Que para mí es Tenacious D Esa serie me la he visto cuando tenía diecisiete, dieciocho años Gestial Sí, sí, sí La conozco Es rara de narices también Sí, sí, sí Es una edad de hoy A mí me gusta mucho Jack Blanc Me gusta un montón No sé qué opináis Sí, sí Pero me parece un gran actor O sea, gran actor para su tipo de interpretación Le he visto así en Jumanji Sí, ¿no? Jumanji Pero que ha sido lo mejor La nueva, sí También en el juego Es como de que es un escritor Y sus historias se vuelven reales Pesadillas Ah, pesadillas Eso Sí, sí, sí Sí Y que la última película que he visto de este hombre Ha sido La casa del reloj de la pared ¿Se puede llamar? Ah, sí Sí, sí Ah, sí Que es de un mago, ¿no? Sí, tampoco está tan mal No está mal Normalita Normalita, sí Pero ya os digo que es que esta película es bestial En cuanto a referencias musicales de grandes bandas de música, de rock Después el ambiente que hay No sé, que de repente un tío que es un vago Que no quiere trabajar Que vive con su hermano Sí Y de repente se hace pasar por el hermano para ser profesor Y entra ahí de repente a una escuela así No eran hermanos Normal Muy de pijos De repente No sé Hay una evolución del personaje brutal Totalmente De capacitar con los alumnos Pero bueno, al final Es siempre él Pero no es Pero ya como que Empiezas una persona madura Exactamente Vestido de Jack Black Sí, bueno Es que no he leído Lo que es la historia en sí La sinopsis Pero básicamente es lo que acabas de decir Dewey Finn Es un guitarrista con delirios de grandeza Expulsado de su propia banda No tiene recursos económicos Por lo que finalmente Decide suplantar a un profesor sustituto Que yo creo que no era su hermano Era su amigo Ah, no era el hermano Ah, pues sí Igual era el amigo, sí Sé que vivían juntos con la novia Sí, puede ser Le quería sustituir Porque llamaban para una sustitución De este señor Ned Snively Y él se hacía pasar por él Llegaba a la escuela La escuela privada La escuela muy refinada De niños pijos Exactamente Era un tío rockero Normalucho del montón Son alumnos de quinto Y es básicamente Una locura interesante Porque como han dicho ya Mis compañeros Pues lo que hace es Intentar Conseguir Que los niños Hagan pues eso Una Una banda Y mejoren Y realmente sean buenos De hecho hace Si pones en Youtube Reencuentro Tocan La canción De la última escena Y es brutal Le dan una sensación De madre mía Pero mira los críos Como han cambiado Claro, claro, claro Tendrán 12 años Ahora tendrán que 23 Sí, sí Pero es Es que además Mantienen Lo que es Las posiciones Y todo Y bueno Te hace mucha ilusión La verdad Esto es fácil de mirar Miranda Cosgrove Que era la actriz famosa Que era la niña La que no estaba Sí, que salían Una serie de Disney Carly Exactamente Carly Pues claro Ella tenía 10 años Ahora tiene 25 26 Sí, sí, sí 26 años ¿Tantos? 26, sí, sí Que era la niña repelente La niña Y ella era la pequeña Es que ella era la pequeña O sea Por ejemplo El batería ¿Os acordáis del batería? Sí Va a cumplir 31 años Madre mía Claro Es que son Eran mayores que yo Yo pensé que eran más pequeños Que yo No Pues eso Son un poco yo creo De la época Harry Potter ¿No? El más mayor de Harry Potter Era Ron Pero ¿Cuántos años tiene? 30 Y Ron tiene 31 No 32 Pero los otros Eran más pequeños Deben de tener 29 Pues ahora te lo 28 Pues sí Emma Watson Tiene 29 Y Harry Parecido Uno más No, sí 29 también El que tiene más es Draco Tom Felton Tenía el 31 Y Ron Lo mismo No tiene Tenía Pues eso Sí, sí Sí, pero Yo creo que son Pues eso De la época De los niños De los principios De los 2000 Básicamente Así que Bueno Pues eso Claro Han crecido Efectivamente Es una película Que tuvo Solo 35 millones De presupuesto Pero consiguió Pues más del triple 132 millones De recaudación Hay un por ciento En Rotten Tomatoes De hecho A raíz de esta película Creo que se hicieron Una serie En televisión Que de hecho Está actualmente Enmitiéndose Y después Bueno Han hecho muchos musicales Sí, es eso Al final Ha habido siempre Yo creo Siempre Rumores de secuela O sea Yo no haría De que iba a poder Haber una secuela Alguien dijo El guión está bien Siempre se hablaba De que quizá Había opción De hacer una segunda parte Pero nunca ha llegado Ha habido Una serie Que no tiene nada que ver O sea La idea y demás Ha habido Muchísimas Adaptaciones teatrales Musicales Etcétera Y en el 2013 Se hizo El décimo aniversario De la película Y hubo un concierto Con todo el reparto Es eso que digo Sí Y que efectivamente Que has dicho antes Que es la verdad Genial Porque cantan La canción De los créditos finales Y cada uno Solo tiene su parte Sí, sí O sea Las chicas solistas Hacen su solo Etcétera, etcétera Una tras otra Sí Y después Bueno Hay una trama ahí Entre amorosa Bueno No sé si llamarla amorosa Pero sí De amistad Entre Rose Y Ah, sí Y Dewey Y Jack Black Vamos No, pero No es amorosa O sea Es No Es No sé Como Que le cae bien Y ya está Sí, exactamente Yo creo que así es Pero vamos Por lo general Esta película Bueno, lo que dije antes Verla en Versión original Ah, sí Cuenta, cuenta Cuenta la historia Sí Bueno, básicamente La voz De Jack Black En esta película Es la de Más ni menos Que la de Danny Martín Cuando estaba En el canto Del loco Tremendo, eh Cuidado, eh El canto del loco Mira que me la he visto A veces en esta película Hasta que leí una crítica Diciendo que La voz era de Del cantante Del cantante Del Del cantante Del canto del loco Sí Y yo como ¿Pas en serio? Lo reproduco otra vez Y efectivamente Era la voz De Danny Martín Claro Y es que bueno Es horrorosa Quiero decir A pesar de no ser actor Después Que no sabe Pronunciar Por ejemplo A Led Zeppelin O The Who ¿Sabes? A grupos Míticos Y después Que no sé Que es que no Te peta fatal Siento mucho Que se dedica a la música Al actor de doblaje No Sí, sí No, no A ver Al final Es que es Un cantante Es eso, sí Es que además Le están quitando Un puesto, ¿sabes? Exacto Mucha gente Ha habido muchos Durante muchos años Y demás Pues precisamente eso Cuando se critica Que no Es que Mira, estoy viendo Una crítica Que pone Si la tenéis doblada Al castellano Lo mejor que podéis hacer Para que nadie escuche Semejante aberración De doblaje Está en vuestras manos Salvar la cordura De futuras generaciones Gracias Sí, sí, sí No, no, tal cual A ver Al final Es que Jack Black Hace un Un buen papel Es que esa es la paradoja ¿No? De todo esto Es que hace un buen papel Es eso Y es que a mí me parece Un Un peligro De su Estilo De actor Es buen actor O sea Él es un actor De comedia En realidad No es un actor serio Pero lo hace muy bien En ese papel Y por eso No es mal actor A mí no me lo parece Nunca me lo ha parecido Que sea un mal actor No, no, no Para nada Y al final Es lo que dice aquí Otra crítica Que dice ¿Hasta qué punto Debe influir el doblaje A la hora de valorar Una película? Porque claro Es que al final Es una muy buena peli Pero que Es eso Pero las canciones Y eso no se han traducido Estaban en inglés Claro Al final Es eso La voz Es complicado Es complicado O sea Es que A ver Obviamente El doblaje Normalmente Simplemente traduce Sí Es que además Está mal traducida A veces Puede hacerlo para bien A veces puede hacerlo para mal Pero muchas veces Esta película Es criticada Porque tiene un muy mal doblaje Es eso Básicamente es eso Porque al final Porque es una peli De bajo presupuesto No costó mucho Y No era un blockbuster Ni nada por el estilo Y por eso mismo Tampoco se molestaron En invertir mucho dinero En el doblaje Porque para lo que iba a vender en cine No Podría Sí No sé A ver Yo siempre he sido un defensor del doblaje Sí Claro Claro ¿Sabes? Al igual que Es que nadie O sea No tiene un curso de inglés O un idioma Al final Que el doblaje ha ido mejorando Que al principio era Totalmente Es que al final es un servicio Exacto Mira, si no te gusta el doblaje Tienes la versión original Y la ves Al final es como un libro Si un libro te lo da en inglés Pero tú no sabes inglés Está la versión española Tal cual Es que Es ese libro Yo respeto un montón A los actores de doblaje Creo que es un currazo Es que Está muy infravalorado Pero al final Es que Es un Vamos Es que No es culpa de los actores de doblaje Sino de El equipo de producción Que ha elegido a esos dobladores Que igual no les corresponde Hacer el doblaje Eso lo suelen Las voces Las suelen asignar Los distribuidores Claro No es culpa de los actores de doblaje A ellos les dan un papel Y ellos lo hacen Igual no es el doblaje adecuado O Igual no es la traducción adecuada Y ellos están leyendo Lo que les han traducido Obviamente Yo creo que tenemos que dedicar Un episodio a los actores de doblaje Muchos buenos Además España es uno de los países Con mejor doblaje En mi opinión Sí, sí Creo que tenemos muy buenas voces En España Además Es que Es lo que decís vosotros O sea No solo es culpa de los actores de doblaje O sea Quiero decir Que culpa tiene El colectivo de actores de doblaje De que pongan a un cantante A doblar Es que Es lo de sí Claro O sea Es que Bueno También lo vimos a notas de Transilvania A Mario Vaquerizo Claro Es que es eso O sea A un actor De doblaje En vez de A un señor Que va a cobrar Por decir dos tonterías Al final es marketing Exacto Es puro marketing Publicidad En el acto dragón Han puesto a Melendi Sí, sí A crimen Pues eso Pero también como Para hacer la canción Igual le dije Que no está mal La voz que le pone al villano No, es eso No, no está mal A ver Si en el ataque es Melendi Sobre todo si conoces al cantante Y si escuchas canciones Pero Como no No sé si tendrá Algún filtro Pero Yo como no le conozco Pues una voz Bien Sí, normal Claro, claro No, bueno Al final es eso O sea No se puede valorar Por el doblaje Yo veo las películas En versión original Pero también pienso Lo mismo que tú Que es un servicio Quiero decir Yo las puedo ver En versión original Pero es que No puedo ver Una película en ruso Porque no sé ruso Claro Entonces Pues si mi abuela No sabe Tendrá que verlo en español Claro, ¿qué pasa? Después tiene la versión Subtitulada Pero Ya si lees los títulos No ves la imagen Tienes que ser muy bueno Exacto Y también estoy un poco En contra de la versión Subtitulada Que está muy bien Pero al final Si lees las letras No estás atento A lo que pasa en la pantalla Por eso Y lo bueno del doblaje Es eso Que tú ves la pantalla Y a la vez lo escuchas Exactamente Yo al final Ahora ya lo veo Sin subtítulos Más o menos Casi siempre Y se nota Yo creo que Poco a poco Se está valorando Más el sector Del doblaje No sé Hay muchos Por ejemplo Muchas No sé Hay muchos Eventos de cómics O eventos De manga Que llaman a actores Del doblaje Para que venga Y hay bastantes entrevistas Ahora en YouTube De doblaje Pero antes no Apenas había nada Pero bueno Poco a poco El sector se va levantando Sí Poco a poco Como que van Haciéndose Entre comillas Famosos Sí Porque al final El actor Al final Es que Un actor de doblaje Es un personaje Es un actor Exactamente Por ejemplo El fallecido Que ha fallecido hace poco El año pasado Pepe Medavilla Es que Le escuchabas Es que era Morgan Freeman Es que no te imaginas Otra voz Que no sea la de Pepe Medavilla De Morgan Freeman Exactamente Que ha habido casos Por ejemplo En Objetivo La Casa Blanca Creo que era O Objetivo Londres Ahora me ves dos Y es como ¿Pero dónde está Morgan Freeman? Claro A ver Pero bueno Esto es un Son opiniones De De otros temas Pero después Demuestra precisamente eso ¿No? Que al final El doblaje de esta película Es muy Es muy comentado Sí, sí, sí Que vamos Yo La voy a ver en versión original ¿La puedes ver en versión española? Sí Pero No merece la pena Exactamente En los 2000 Cambiando de tema Radicalmente Sí, sí, sí Esto era una puta Se hicieron La primera no estaba mal La de Scooby A mí me gustaba mal la segunda Sí, tiene otro rollo totalmente diferente Lo sé, lo sé A mí la primera me pareció chula No sé En el parque de atracciones Sí, sí Con Mr. Bean Mr. Bean No sé Al final se supone De hecho Por cierto Que va a haber una Scooby Para el año que viene ¿Ah, sí? No se sabe ningún detalle Todavía del proyecto Pero sí Y en los 2000 También Lo que comentábamos En el episodio anterior 12 en casa 12 fuera de casa Con Steve Martin Dos películas Que también fueron masacradas Y que también forman parte A ver A mí no me gustaban tanto de niño Pero Forman parte también De esta época O sea Son Steve Martin Al final Madre mía Es del 2003 La de 12 en casa 2003 Es bestial Sí, sí Estaba bien Mira Yo Me quedaré con las dos películas Porque son diferentes Tienen el mismo rollo ¿No? Ese problema familiar Que tiene Pero al final No sé Son diferentes aventuras Solo que en la segunda La pasan fuera de casa Pero Sí, sí Lo demás Es lo mismo A mí me gustaba más La segunda A ver Es más divertida ¿No? Porque hay Hay competitividad ¿No? Con los vecinos Que son más ricos Son más fijos Exactamente Pero bueno Por lo general Las dos están bastante bien Son divertidas Sí, sí Como diría Guille Es para ver un domingo Sí Es que sí O sea Tuvo su éxito Pero en general No fueron muy bien recibidas Esto es lo que protagonizó Evidentemente Esta primera década De los 2000 Pero también hubo una película Get Smart Superagente 86 Que madre mía Esta película Uf, esta me la doy hace un montón Del año 2008 Que también hubo muchos rumores De que si se cuela De que si no Finalmente pues ha pasado ya Más de una década y nada Con Steve Carell Con Anne Hathaway Cuando era una actriz muy joven Con Dwayne Johnson Cuando estaba empezando De rock La roca Será Tenía pelo en esa época Tenía pelo Y tiene pelo Lo que pasa es que No sé yo si tiene pelo Sí tiene pero se afeita Pues Igual tiene menos que antes Estaba Alan Archer Bueno, recordemos que este señor Salió en la momia Sí, sí El rey escorpión Que tenía melena Claro Ahí empezó 2000 A principios de los 2000 Sí, sí, sí Fíjate Y ahora es el mejor pagado Del mundo Me gusta Es un poco absurda Pero pues también Es de mi época Y pues eso Yo la recomendaría Para ver Tranquilamente Superagio 186 A partir de aquí Hay que hablar de Dos trilogías Y la primera de ellas Es Johnny English Johnny English Del año 2003 Dirigida por Peter Howitt Y por supuesto Con Rowan Atkinson Como Johnny English Esto es muy sencillo Johnny English Un espía Confiado Y muy poco inteligente Del Reino Unido Se convierte en el único espía Del Reino Unido El Reino Unido Le siguieron Las secuelas De 2011 Y de este pasado 2018 Que la verdad No fueron demasiado buenas Precisamente No La tercera me la he visto Hara un par de meses Y nada que ver Con la primera Nada Y es una pena Porque han tardado Muchísimo tiempo En hacer estas Películas Sí Sí No sé por qué Pero A ver A mí me parece un gran personaje No sé Es divertido Es un James Bond Pero cutre Porque realmente Exacto Él O sea No es un Mr. Bean No, no, no Porque Mr. Bean Es tonto O sea Es gafe Quiere decir Hace las cosas mal Exactamente Pero Por lo demás Es un buen personaje Y bueno Rowan Atkinson Uno de mis actores preferidos En cuanto a gestos Creo que es bestial Lo que hace Y bueno No sé Una película divertida La primera sobre todo La segunda y tercera Ya no tanto La segunda Igual yo me quedo Con la china Que era al final Una psicóloga Es verdad Es verdad La limpiadora ¿No? Sí O la abuela Sí, sí Pues Rowan Atkinson Lo curioso Es que es un tipo Muy inteligente O sea Sí Es muy culto Es un actor muy inteligente Que es curioso Sí, sí Porque hace de De palurdo Y bueno Este Hay también un caso Como el de ¿Cómo se llamaba? Mauricio Colmenelo En la ida Que es todo lo contrario El personaje ¿En serio? Sí, sí Totalmente Sí, sí Pues Pues no, no O sea Es que es totalmente Es que es ingeniero Y nada Pues El tío Que le encanta además La ingeniería Le he visto alguna vez En la Fórmula 1 También En el box de McLaren Pues además de Mr. Bean Que tiene una película Del 97 Después de hacer Diferentes Pequeños cortometrajes Y una pequeña serie Y demás Una secuela De las locaciones De Mr. Bean Del 2007 Y yo creo Que si ha habido Tres de Johnny English Ahora mismo Rowan Atkinson Tiene 64 años Pues yo creo que Podría haber una tercera Y última De Mr. Bean Como para completar Como para completar su ciclo De estos personajes Sí, puede ser No sé si lo hará No lo sé Pero No me extrañaría La verdad La primera ¿Cuál fue de Mr. Bean? Pues es una de un cuadro Las Las que hacen es de Mr. Bean ¿Puede ser? Esa es la segunda Ah Ah, la primera creo que es Cuando roba un cuadro O algo así O rompe un cuadro Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vale, ya sé cuál es Que bueno Al final Es una locura O sea Va él Es mejor las Las vacaciones yo creo Más divertida Bueno Es que son muy parecidas Al final Sí Pero aquí como que Se va de aventura No sé Se va con un chaval Que pierde al padre Por su culpa Que al final El padre es un famoso actor Está bien Es divertida De cómo Cómo se reencuentran No sé Y después la escena final Fue brutal Cuando va bajando Con los coches Hasta la playa Es divertido Sí, con el festival Ahí de la película Sí, sí, sí Con el director este Que era Willem Dafoe Es verdad Es muy buena Carson Clay Que está ahí Una película dirigida Por Carson Clay El productor Carson Clay Carson Clay presenta Es muy buena Está el vídeo por ahí Es que es brutal Esa escena Sí, sí, sí Él pone toda la pasión En su rostro Y nosotros como en plan ¿Pero qué es esto? No, tal cual Tal cual, tal cual Ahora os lo paso Ahora os lo paso Lo tengo aquí yo Producción de Carson Clay Presenta A Carson Clay En una producción De Carson Clay Una película De Carson Clay Tiempo de reproducción La vida No es más que una lágrima En el ojo De la eternidad Juntos vivimos Reímos Amados Pero me abandonaste En el episodio anterior Dijimos que Robert Downey Jr. Si hacía Doctor Dolittle Se iba a interpretar A sí mismo Más o menos Sí En estas películas Rowan Atkinson Interpreta un personaje Totalmente distinto A lo que es él Porque Sí, sí Eso significa Que es un buen actor Exactamente Le hemos visto Haciendo personajes Divertidos En comedias En cuatro bodas Y un funeral Le hemos visto En secretos de familia Pero Esto es distinto O sea Es que es un agente secreto Loco Bueno, no loco Sino un inútil absoluto Un palurdo Sí, porque al final En inglés es un patriota Sí, sí, hombre Es un patriota Que quiere salvar a su país Mientras que Mr. Bean Pues es tonto O sea Dorme con Vamos Es tonto Un personaje que no Me da la cabeza No, tal cual Por eso son Dos personajes diferentes Es el mismo actor Está en la línea De Mr. Bean Pero son distintos O sea Que cuando hay gente Que dice Eh, vienes a ver Yo en inglés Y dicen Bueno, es que Mr. Bean no me gusta No sé Son diferentes Exactamente Bueno Pues Llegamos Al final De estos dos episodios Con una trilogía De películas Que para mí Es muy especial Que es Noche en el Museo 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 Empieza en 2006 Dirige Sean Levy El que dijimos En el episodio anterior Que era productor De Stranger Things De Arrival Y que también había hecho La Pantera Rosa Y el reparto La verdad es que es Descomunal Ben Stiller Carl Laguino Dick Van Dyke Mickey Rooney Bill Coffs Jake Cherry Ricky Gervais Robin Williams Como Theodore Roosevelt Kim Rubber Patrick Gallagher Rami Malek En uno de los primeros Ahí le conocí yo El egipcio Exactamente Uno de los primeros Papeles así famosos Que tuve Yo es que esta película Me la sé de memoria O sea Está guay La puedo recitar Con todos los diálogos Está muy guay la peli Y bueno Pues está Steve Coogan Está Paul Rudd Ant-Man Haciendo un cameo Está Wilson Que iba a ser un cameo Y les gustó tanto Que al final Se quedó en un personaje Mítico De esta saga Y al final Robin Williams Si si Es que el presupuesto Son 110 millones Que está bastante bien Es bastante elevado Y consigue 574 O sea Al final funciona de maravilla Si No sé si el objetivo Que tenían era Ser un éxito económico Pero lo es Y vamos Tremendamente Que nos cuenta la película Bueno pues Larry Daly Es un hombre Divorciado De mediana edad Que no tiene trabajos Estables Que ha fallado En los negocios Etcétera Etcétera No puede ser inventor No lo logra Así que Cecil Un guardia de seguridad Muy anciano A punto de retirarse Del museo De historia natural Contrata a Larry A pesar de que su currículum No sea muy prometedor Lo que ocurre Es que Cecil Y sus dos colegas Gus y Reginald Van a ser Sustituidos Por un solo guardia Y el día del retiro Aconsejan a Larry El sucesor Que no deje Nada Que entre O que salga Del museo Y por la noche Larry descubre Que los objetos Cobran vida Y resulta Que es que una tabla La del faraón Freddy Mercury Que llegó En los años 50 Provoca que todos Los objetos Cobren vida Por las noches Pero si salen Y sale el sol Desaparecen Se convierten en el polvo Y mueren Así que Bueno pues esta es la historia Tiene que tratar con ellos Tiene que convencerles De que se comporten Algo novedoso Y no Hombre En su día La trama La trama es curio O sea No es algo Muy rap Y al final Yo con esta película No puedo decir Que haya aprendido historia De una forma masiva Pero Realmente Tiene una Personajes Tiene una partida educativa Claro Cuando esta con Cuando esta con Deodoro Roosevelt ¿No? Si si no Totalmente O sea Yo diría estas personas Famosas de la historia Pues por esta película Pero Es mucho más Historia americana Que otra cosa Ya sabes Como son los americanos No pero no te creas Porque Pues tenemos a Colón Tenemos a Octavius Que es el romano Tenemos a Atila El uno O sea Hay muchísimo Hay de todo Obviamente A ver claro Es un museo En Estados Unidos ¿No? Pero Pero bueno Que no No te creas No Está divertido Yo es de las películas Que más he visto En mi vida Me das De memoria Y estas míticas Que emiten en la televisión También Si Y tuvo dos secuelas Una en 2009 Recaudó casi 500 millones Y se Bueno Hubo un reparto Con un montón De incorporaciones Las principales Amy Adams Multimultinominada Al Oscar Como Amelia Earhart Y Hank Azaria Como el Faraón Como diaba este señor Tenía ahí un acento Andaluz Horroroso Era un acento Extraño Extraño Larry Sí Es que además Lo baby Era muy curioso De almacenes No sé qué De artículos daily Es ese Esta donde ocurría O sea Sé que una era en el En Washington dice Y esta es en Washington Sí Y la última ¿Dónde? La última es en Londres Es en Londres Que hay un cameo también importante En esa película Es verdad Es verdad Pero un gran cameo O sea Sí, sí, sí Porque además estaba un buen rato De la última no me acuerdo No sé si la vi La segunda película Por ejemplo Que es más de lo mismo Pero de una forma más grande Es un poco ya pasada Pero es muy divertida Es que es muy divertida Sí, es divertida Sí, sí, sí Y la última Pues eso Tiene un cameo De Mickey Rooney Que justo murió Antes de que se estrenase la película Es uno de los últimos El último gran papel De Robin Williams Sí Te cambiaron la voz también aquí Y está Exactamente Madre mía Y está dedicada a él Y bueno Pues lo que dice Adrián Tiene un cameo Bastante curioso Muy curioso Sí, sí Es una película Que bueno Pues no No es No es increíble Pero es una buena forma De cerrar una trilogía Que al final Ha tenido Ha tenido mucho éxito O sea Al final Es que es una trilogía Yo esto sí que creo Que por ejemplo Sí podría haber un remake De aquí a 10 años Probablemente sería horrible Pero No me extrañaría No, no, si tal cual Yo creo que van a hacer Otro remake Igual lo comen Bueno, igual como en Estela Son capaces de hacerlo Mucho del éxito De esta trilogía Han sido los actores Yo creo Claro Había un reparto Del prota Del vaquero El romano Ese trío de personajes La verdad es que Está un Sí, sí No, totalmente Eso yo creo Lo que tiraba Al público Y el mono también Era muy divertido Hombre El mono El mono Que le robaba las llaves Era una especie de El mono de Barbosa Pero en Sí En la humanidad Ese mono Es mono Entre comillas Famoso O sea Es un mono Sí, de la historia Que tiene veintitantos años Y Y ha hecho varias Varias películas O sea No No os creéis que solo ha hecho esto El tío Veinticinco años Y es una monita Cuánto Cuánto Qué mono Veinticinco años Cuánto viven esos No sé No sé Si es curioso Sí Pero vamos Sí Que empezó En el 97 Luego salió Fijaos En Doctor Dolittle Precisamente Y en Doctor Dolittle 2 Luego en Garfield Luego en la trilogía De Noche en el Museo Ha hecho aquí También ha salido En la trilogía De Rezacón En Las Vegas Y bueno Pues una serie De películas más O sea Que ojito 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 Sí, sí, sí Pues he pasado ya El vídeo Sí, madre mía De Noche en el Museo Por si no lo ha visto Alberto Solo le falta sacar No, ya lo había visto En el ordenador Lo busqué Que es en la que sale Ser Lancelot Sí, sí Esa también Pero Qué horror Qué horror de personaje Pero no tengo grandes recuerdos De ello, la verdad No Traten de esas películas Que recuerdes Como la primera o segunda La que me recuerda La primera En la segunda Pero sobre todo La primera O sea Exactamente Exactamente Al final es eso La tercera es como más Olvidable Como que A ver No es que termine La saga de mala manera Pero sí que es verdad Que bueno Tampoco fue un cierre increíble ¿No? Ya A nivel de argumento Me refiero Porque evidentemente Vuelven todos los personajes O casi todos Pero lo que es el argumento Sí, porque supone que Esta película Cierra la trilogía ¿No? Claro, claro Eso es Porque es cuando se despiden Ya de todos Sí, sí O sea que Igual se cuela No va a haber No, no Guarda No, guarda Ya Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Cómo acababa Siquiera la tercera Yo no me acuerdo Cómo acababa la trilogía Te digo que La tercera Sí, yo creo que Eso que se despedía Me acuerdo lo de que Les perseguía un dinosaurio Ah, sí Y salía el cercano Y se pegaba con unas serpientes O algo Y no me acuerdo Prácticamente más O sea, de la tercera Bueno y después está el De verdad Que se enamora de la chica Y viceversa Que es Ben Stiller, claro Sí, sí, sí Que se les acabaron un poco las ideas Sí, sí Esto de Llevan la tablilla a un museo Y les da vida a todos Exactamente En la siguiente Lo mismo Se van a otro museo Sí, esto al final Es la misma historia Sí La segunda pasa en Washington Pero es lo mismo Los trasladan a ese museo Pero tienen que llevarla Para que vuelvan otra vez Y la tercera También, ¿no? Que eran el museo Sí Llevan al museo Y nos trasladan a Londres Y Y Y llevan la tabla Y Es que al final lo mismo Sí, sí, sí Por eso que Se cuela Pues no No va a haber Obviamente Lo que es la primera película Porque yo la he visto hace poco El problema que tiene Me da un poco de rabia Verla ya de mayor Porque le veo más fallos ¿Sabéis? O sea, cuando la vi con 10, 12, 15 años Pues no le veía fallos Pero claro Con el paso del tiempo Y cuando vais Cientos y cientos Y cientos y cientos Y miles de películas Pues lógicamente Pues le encuentras más fallos Y el principal fallo Es que Digamos que No se la tomaron O sea, se la toman en serio O sea, no tiene muchos fallos La verdad Pero es como que Si hubiese durado 20 minutos más Y hubiesen añadido Un par de cosas Un poco más serias Hubiese sido muy buena película De verdad Pero es como Un poco a saco, ¿no? Pero si hubiesen añadido Alguna parte más Pues como la parte del principio Al principio cuando Pues cuando va Donde el niño Está jugando hockey Y pues le da así Una pequeña charla Cosas que duran ¿Cuánto? 30 segundos Un minuto Pero al final Pues te hacen No sé Que te importe un poco más Esos personajes, ¿no? Y un poco menos La gracia La secuela es La verdad Mucho más divertida incluso Pero porque Suman Todo tipo de cosas O sea Es que No sé si os acordáis Se metían los cuadros O sea Salían las esculturas Salía el avión Lincoln O sea Los Einstein Los Einstein Lo de los angelitos, ¿no? Sí, sí Ah, sí Muy divertido Era los Johnny Brothers Sí, ¿no? Era un Johnny Brothers Sí, sí O sea Era de todo Había de todo En esa película Es que Había de todo O sea Estaba el Capone Estaba Napoleón Estaba No sé Era de locos Entonces por eso Es tan divertida, ¿no? Porque hay una Sobre explotación ya De locura Pero nada Pues eso Eso digo Fijaos Aquí hay un chico De Santander Que dijo Su objetivo Es que es casi Lo mismo que he dicho yo Su objetivo No era hacer taquilla Pues lo ha hecho Y con creces Además de hacerte Pasar algo Algo más De hora y media Muy entretenida Pegado al televisor Un reparto Como era de esperar De actores y actrices Cargados de tópicos Pero que cumplen su papel Y el doblaje Podría ser mejor Blablabla Bueno Se queja De cosas de ese estilo Pero bueno También la gente Se queja del doblaje Sin ¿Has visto La versión original Para poder quejarte Del doblaje Como lo han hecho? Es que No sé La gente Va a ver una peli La primera vez Que la ve Y se queja del doblaje Sin haberla visto En versión original ¿Cómo sabes ¿Cómo es la versión original? Igual es peor Dice que los efectos visuales Podían haber dado Más de sí Y la música Más de lo mismo Yo estoy completamente En desacuerdo Creo que para ser una película Que tampoco tiene Un presupuesto Tan bestia Los efectos visuales Están bastante bien Porque no hemos hablado De Rexy Que está Logrado Y la música De Alan Silvestri Me parece muy buena La verdad Y bueno Nos dice que el guion Bueno Pues no es muy ingenioso Pero despierta interés Esa es la clave Yo creo Hombre Yo creo que es ingenioso ¿No? No sé No es fácil Tener esa idea Bueno Bueno Hay películas Que sean así ¿No? De que Por ejemplo Jumanji ¿No? Que son Bueno No es exactamente El mejor ejemplo Pero bueno Como que Despierta Cosas que están Dentro de un libro Exactamente Sí Es que es un poco De ese estilo ¿No? Yo creo Sí Es un poco Jumanji Y bueno A mí también me gustaban Los villanos Entre comillas Los guardias de seguridad Sí Que al final Se vuelven buenos En A ver No he sentido malos Nunca Lo que pasa que Bueno Pues El egocentrismo Pues apoderado De ellos Exactamente Y a lo mejor Se les había ido Un poco a la cabeza ¿No? No lo sé Sí 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 Pero bueno No sé No sé qué decir más De esta película Pero es divertida Vamos No es de las peores Exactamente Bueno Pues estamos ya En tiempo Así que Poco más podemos decir Al respecto De estas películas Nada más que eso Que al final Pues las sagas de comedia Como hemos dicho Durante estos dos episodios Pues no son las más emocionantes No son las más increíbles Pero incluyen películas Que son nostálgicas Pues como hemos dicho En este caso en concreto Space Jam School of Rock O Noche del Museo Es que al final Es que esas tres películas De verdad Podría decir que son Tres de las diez películas O cinco películas Que he visto más en mi vida O sea De verdad lo digo Yo creo que la película Que más puedo haber visto En mi vida Es Noche del Museo En serio Yo Hercules Otra también Que he visto muchas veces La verdad es que sí Pues nada Aquí estamos ya Preparados Para el siguiente episodio Que va a ser De clásicos Disney En acción real Vamos a repasar Pues todas las películas Que Disney Ha adaptado De sus clásicos De sus cincuenta y tantas Películas Animadas A acción real A lo largo de su historia Todas ellas casi En la última década Algunas un poquito más antiguas Pero las principales Actualmente Y también comentaremos Pues lo que ocurrirá En el futuro Con estas No sé si llamarlo Con esta franquicia Entre comillas Porque no es una franquicia Pero es un estilo Un sello Que está utilizando Esta mayor De Hollywood Alberto Fernández Gracias un episodio más Pues un placer Como siempre Adrián Vega Un placer Como siempre Y un saludito Yo soy Manuel Valentín Fernández Y ya sabéis Podéis seguirnos En nuestro doctor oficial Arroba Movishow FM Tenemos Pues bueno Como ya sabéis Desde hace Bastante tiempo Todas las redes sociales Renovadas Con un precioso logo ¿Verdad? Y nada Podéis suscribiros A nuestro iVoox A nuestro canal de Youtube Movishow Para recibir cada lunes Nuestro nuevo episodio Muchas gracias a todos Por escucharnos Y nos vemos En el próximo episodio De Movishow Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!